Música Bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad. Con la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, estamos aquí, Señor, para seguir camino a Pentecostés, en esta novena por la unción del Espíritu Santo. En este octavo día, Señor, imploramos e invocamos a ese Santo Espíritu para que inflame nuestro corazón, para que nos llene de su amor, para que sea ese paráclito de amor y de bondad, el que nos ilumine, el que nos dé esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante, para seguir la divina voluntad de nuestro Padre Creador, de nuestro Padre Celestial. Iniciamos entonces la novena al Espíritu Santo, para que nos unja con esos siete dones. Espíritu Santo, hoy quiero darte gracias, gracias por el don de la vida. Hoy, cuando mi hijo arriba un año más de vida, quiero que me lo ilumines, que me lo guíes, que me lo llenes de tus siete dones. Dale la sabiduría, dale, Señor, el conocimiento, la ciencia, dale la piedad, dale el temor a ti, Señor. Ayúdalo, Señor, guíalo y condúcelo en su futuro. Amén. Iniciamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración diaria al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones. Mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, Gloria al Hijo Redentor y Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Octavo día Dobla la voluntad y el corazón obstinado. Funde lo que está helado. Calienta lo que está frío. Guía los pasos que se han desviado. El don de sabiduría Abarcando a todos los otros dones como la caridad abraza a todas las otras virtudes. La sabiduría es el más perfecto de los dones. De la sabiduría está escrito todo lo bueno a mí con ella y riquezas innumerables me llegaron a través de sus manos. Es el don de la sabiduría el que fortalece nuestra fe, fortifica la esperanza, perfecciona la caridad y promueve la práctica de la virtud. La sabiduría ilumina la mente para discernir y apreciar las cosas de Dios ante las cuales los gozos de la tierra pierden su sabor mientras la cruz de Cristo produce una divina dulzura. De acuerdo a las palabras del Salvador Toma tu cruz y sígueme porque mi yugo es dulce y mi carga ligera. Oración Ven, oh espíritu de sabiduría y revela a mi alma los misterios de las cosas celestiales su enorme grandeza, poder y belleza enséñame a amarlas sobre todo y por encima de todos los gozos pasajeros y las satisfacciones de la tierra ayúdame a conseguirlas y a poseerlas para siempre Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración Oh Dios que has unido las naciones en la confesión de tu nombre concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones Oh Dios que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe te suplicamos oh Dios que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra y deseo ardientemente que fuera encendida inflama oh Señor nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón enriquece Señor nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados te suplicamos oh Dios todo poderoso y eterno que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas para que al fin seamos los templos de su gloria te pedimos Señor que según la promesa de tu Hijo el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Cristo nuestro Señor amén amén y amén Ave María Purísima sin pecado original concebido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muchísimas gracias por estar allí ya mañana estaremos finalizando la novena al Espíritu Santo para darle esa gran bienvenida ese domingo en esa solemnidad de Pentecostés sigan en sintonía ya venimos con la reina del cielo en el reino de la divina voluntad no se aparten no se aparten que a piquiatra a piquiatra AM ¡Gracias!